En la final del fútbol profesional colombiano en Bogotá se reportaron algunos desmanes de hinchas del Atlético Junior y el Deportivo Pasto. Frente a enfrentamientos como estos, que cada vez son más habituales, cursa un proyecto de ley para regular el comportamiento de las barras bravas. Hacer obligatorio el sistema biométrico a la entrada de los estadios y resocialización para fomentar una cultura pacífica son algunas de las medidas contempladas en la iniciativa. Convertir al fútbol en un bien de interés cultural y evitar que se repitan alteraciones, agresiones y muertes que vinculen a integrantes de las barras bravas son algunos de los objetivos de un proyecto de ley impulsado por el senador Fernando Nicolás Araújo del Centro Democrático. Vamos además a crear un sistema de información para que todos los miembros de las barras bravas estén registrados. sepamos quiénes son y de manera que si sucede algún acto de violencia podamos llegar al responsable de manera ágil y rápida. Para la elaboración de esta ley se buscará armonizar la normativa actual concerniente a la seguridad y convivencia en el fútbol, como también darle participación a todas las partes. Hacer más políticas preventivas que punitivas para la violencia en el fútbol. Uno de los ejes fundamentales es la resocialización. Nosotros internamente en nuestra organización lo hemos hecho con personas que han sido actores violentos históricos de nuestra barra y ahora son ejemplos a seguir dentro de nuestra organización incentivando a los muchachos a no cometer errores que los puede llevar o a una cárcel o a un cementerio. El fútbol como herramienta de transformación social, eso no tiene que ver directamente con los partidos de fútbol, sino el fútbol fuera de los estadios que nos puede generar. Se han dado cuenta que el deporte es un movilizador que potencializa la convivencia en las ciudades. El proyecto contempla la elaboración de un código del fútbol con obligatoriedad de un sistema biométrico, es decir, que permita verificar la identidad de quien ingresa a un estadio, como también la individualización de las sanciones y el fomento de una cultura pacífica de barras populares.